Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos nada más y nada más con una leyenda viviente, el villano cuarto. Señor, ¿qué representa para usted estar en un evento de este tipo? Pues me siento triste, o sea, estoy emocionado, sí, pero pues triste, porque cuando me contrataron, bueno, se hizo el convenio para hacer la lucha de mano a mano contra Silver King, pues estaba yo muy emocionado, ¿no? Querían juntar a dos luchadores que hayan participado en WCW y en el torneo de cuatro caminos en la WA, pero pues desgraciadamente por los lamentables hechos ya no se pudo hacer, y pues bueno, pues ahora nos toca, ¿no? La vida tiene que seguir, la vida sigue, ahora me toca enfrentar a un gran amigo de Silver King, que lo fue más que el año 2001. Quizá el luchador siempre dice esa frase de que sube, pero no sabe si va a bajar, pero cuando suceden este tipo de cosas, ¿las fibras cambian de luchador? Pues mira, la lucha libre me ha dado una formación, la lucha libre me ha hecho entender muchas cosas, pero la vida también me ha hecho entender muchas cosas, yo he perdido, primero perdí a mi madre, en paz descanse, luego a mi hermano el villano segundo, muy joven, 37 años, luego a el villano primero, luego a mi padre, ahora a mi hermano el villano tercero, y pues creo yo que eso me ha hecho entender que nada ni nadie es para siempre, todo es pasajero en la vida, y hay que aprovecharlo y quererlo, sean personas, sean cosas materiales, lo que sea, pero hablando de personas hay que quererlos, hay que respetarlas, hay que cuidarlas en el momento que están, porque ya cuando se mueren, pues ya para qué, y pues es triste, ¿no? El saber que ya no está entre nosotros Silver King, pero cuando se deja algo, yo tuve bastantes luchas con él en Estados Unidos, en México, en Japón, y pues yo creo que lo único que me queda es el recuerdo de como un gran luchador, un gran rival que me hacía esforzarme a dar lo máximo. El villano cuarto ha retomado en su carrera nuevos rumbos, mayor fuerza, lo vemos en el consejo, lo vemos en el lado independiente, ¿de qué vive ese luchador, de qué vive el villano cuarto? ¿De qué vivo? De metas, de metas, de poder, de levantarme cada día y tratar de que ese día vivirlo al máximo, en todos los aspectos que tenga que hacer, entrenando, atendiendo a mi familia, dedicándome a la acupuntura, que ahorita me dedico en el consultorio, tratando de superarme como futurista, como luchador, entrenando, para que estar listo, para que cuando yo esté arriba del ring, tener las herramientas necesarias para poder enfrentarme a los luchadores con los que me enfrento y poder dejarles un buen sabor al público. ¿Está consciente a veces la persona, del personaje que representa, de esta dinastía tan importante? ¿Hay un momento donde uno pueda reaccionar y decir, wow, todo lo que he logrado? No. No, este, luego me pongo un poco sentimental, hay cosas que, pero no, yo, este, me tengo muy presente una persona que me dijo, dos personas que me dijeron que si sabía quién era yo, uno de ellos fue mi papá, que mi papá tenía bien puestos los pies sobre la tierra y nos enseñó a ser humildes, y otra de ellas fue mi, ahora mi esposa, en su tiempo mi novia, que ella no era ajena, ella era ajena a la lucha libre por mí, no está adentro, pero se empezó a dar cuenta quién era yo, y me dijo que si sabía quién era yo, yo me siento un ser humano común y corriente, que me levanto día con día, con muchas ilusiones, condiciones, pero también con muchos obstáculos que tengo que brincar, cansado, lastimado, adolorido, y sobrepasar todas esas situaciones. Y yo, como te digo, yo lucho día con día para ser una mejor persona, un mejor luchador, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor ser humano. Pero si yo no, yo no sé si sea leyenda o no, eso yo se los dejo a ustedes, eso yo se los lo busca, el público se lo da, porque es el reflejo de su día a día, de todo esto que usted comentó, ese es el reflejo que nos ha dejado. Yo creo que en nombre de mucha gente le agradecemos, esa dedicación, ese profesionalismo, ese amor a su deporte. Muy, pues muchas gracias, y la única manera de poderles pagar ese apoyo, preparándome día con día hasta que el último día que esté arriba de un ring, dar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí. Dios me dé la fuerza, Dios me dé la salud, Dios me dé el coraje, el valor para seguir adelante, que soy consciente, esto, todo tiene un principio y está cerca el fin. Y sé que está cerca el fin, pero lo quiero hacer con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho amor. Amor hacia mí, amor hacia ustedes, pero amor hacia la lucha libre. Perdón, discúlpenme, me emociono, pero es lo que siento.